la vena artística de donde te nace la vena artística me nace de mi abuelita que descansa en paz y ha sido el motivo la enseñanza a toda la trayectoria que he venido cuantos años tienes la verdad bueno yo desde pequeña pero me integro a indiógenes en el 2009 en la cual estoy muy agradecida con el director de la agrupación de indiógenes que me dio la oportunidad de pertenecer y ahora hasta el día de hoy no sigo cuantos años estás cantando cantando con indiógenes prácticamente 6 años y eres la única que hace el coro cuantos son que trabajan ahí? somos dos coristas de la cual nos va a acompañar María Angélica también ella es coracoreña estamos participando en la agrupación de indiógenes y dar todo de nosotros las chicas que por ejemplo quisieran pertenecer a la agrupación de indiógenes tiene que ser así de bonito como tú o solamente sepa cantar y punto no no? eso depende del director del grupo y el director que les cheque el primero a su casting en todas maneras claro que sí y bueno esto es de acuerdo, lo primordial claro, de todo es la belleza y la voz claro, claro, por supuesto oye, linda, pero dime se viene un evento que está haciendo indígenas, está haciendo un evento espectacular hasta yo ya mis pies se están convencionando porque quieren ir directo, directo al parque de la exposición claro que sí ¿qué te viene a ti a la mente sobre este evento? bueno, expresar lo que personalmente siento es algo inexplicable, inexplicable porque Indiogenes tanto en mi vida personal marcado mucho con toda la música y yo sé que muchos fans o muchos seguidores también lo sienten de esa manera, entonces no se lo pueden perder el primero de mayo en el parque de la exposición ¿tú vas a estar ahí? claro que sí, vamos a estar ahí junto a muchos artistas ¿cómo vas ahí vestida? cuéntales un poquito ¿cómo vas ahí vestida? parece que un cuarto claro, claro, claro no, no, se apunta a todo el mundo pero no es más pareja no, aparte de eso por el calor oye, oye linda algún consejo que quieres dar a toda la gente a toda la mancha que está mirando en estos momentos estas entrevistas con respecto al primero de mayo claro que sí bueno, yo feliz porque hay muchos jóvenes que se han integrado en el Facebook y en las redes sociales seguidores desde que comenzó creo Indiogenes y es eso muy alegre por todo la motivación que nos está dando cada día y bueno, invitarles ya que no se lo pueden perder el primero de mayo en el parque de exposición a las 5 de la tarde está empezando todo el evento junto a grandes artistas Urbandén mucho que quesana pelos de ambrosio y más imagínate ahí va a estar pues este pelito de ambrosio guanuqueño eso es de toda la sangre va a estar claro, claro es un evento que va a dar mucho que hablar de verdad muchos ya están sacando las entradas en teleticket entonces los estamos esperando las entraditas ¿cómo serán? ¿caritas? no, no, no hay de todo hay de todo si tranquilamente pagan por este por grupos este extranjeros imagínate ¿por qué no pueden pagar los grupos peruanos netamente peruanos? claro yo creo que hoy en día hay más gente que se está uniéndose más a a lo nuestro desde muy jóvenes ya están uniéndose ya y de verdad eso es un respaldo total para los jóvenes tú eres coracoreña claro que sí ¿sabes quechua? regularmente lo que me conviene ¿a los cuantos años venía acá a Lima? bueno actualmente yo radico en Cusco y ¿ah? ¿tú no vives acá? no yo radico en Cusco y con la presentación ¿y cómo te encontró el chimichimi acá? fue mediante un casting pero la verdad no me esperaba el chimichimi el chimichimi ¿cómo te encontró hoy día acá si vives en Cusco? ah claro la verdad ¿estás de paseo acá? no estoy justamente para los ensayos oye pero si falta un más casi un mes oye imagínate esta es una cosa seria ¿no? atención señores es una cosa muy seria mira hace un mes están ensayando ya para que para que la cosa sea por si acaso yo estoy en el en la casa de del hombre pues del hombre orquesta de indiógenes ¿no? y les encontré prácticamente ensayando ustedes también estas imágenes que están ensayando acá damartín indiógenes Jennifer imagínense corazón haga la última invitación a todos nuestros amigos del chimichimi TV para que estén pues tempranito ya ocupando sus lugarcitos ahí en el parque de la exposición bueno amigos les espero el primero de mayo en el parque de la exposición no se lo pueden perder voy a pasar listas todos y no se olviden grandes artistas y estaremos presentando nuevos temas indiógenes también con muchas novedades ok muchas gracias